Es preocupante lo que pasó en Martínez y hasta la fecha las autoridades no tienen resultados ni capturados por estos hechos de maltrato animal. Fueron las palabras de Homero Angulo García de la Asociación Nacional de Veduría Ciudadana en lo referente al masivo asesinato de perros por parte de desconocidos. Hombre, lo que nosotros vemos aquí es muy preocupante porque son actos que no se deben ver comúnmente en una sociedad culturizada y civilizada y menos que atente contra la vida de cualquier ser vivo. En este caso, esto demuestra que si puede matar a un perro noble, también puede matar a una persona como tal. Lo cual es de profunda preocupación de que las autoridades tomen este tipo de casos seriamente para que a futuro no ocurran hechos graves en nuestra comunidad y en el sector que está padeciendo esta problemática. Como se recordará, aproximadamente 16 perros fueron asesinados selectivamente y las autoridades ni se pronuncian ni tampoco dan resultados positivos a la comunidad.